¿Querés darle un rumbo distinto a tu vida? A ver, te pregunto, te interpelo, te digo, a ver, ¿querés cambiar tu vida? ¿Querés transformar tu vida? ¿Querés darte la oportunidad de ser exitosa en la vida? ¿O exitoso? Bueno, hoy te lo vamos a contar. Y no tenés que decir, no tengo tiempo, justo hoy... No, no, no. Hoy es el día. Hoy es el día. Por eso está aquí Estela Maris, Manuel, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Muy contentos? Muy contentos. Hoy vamos a cederle que hable Manuel, porque la verdad que es un honor para tenerlo. Gracias, Manuel, por estar. Gracias a ustedes. Y la verdad que es un esfuerzo tremendo. Aleja su empresa y estar hoy acá dándole la posibilidad a toda la gente, como vos dijiste, de poder tener un recurso laboral, una salida, un crecimiento. Así que hoy le voy a ceder la palabra al señor Manuel Rubio. Bueno, Manuel, contame, porque hay mucha expectativa. Hoy a la tarde tenemos una cita de 16 a 20 horas, donde prometemos que muchas pueden cambiar su forma de vida, ¿no? Sí, así es. La verdad que feliz de estar aquí en Reconquista, en la zona de ustedes. Bueno, represento, soy el CEO de las tres compañías, Candela, Alma Gourmet y Aromas del Alma. Y, bueno, junto con nuestra gerente de zona, hoy visitando y recorriendo todo el NEA. Mañana también estamos en Corrientes y Chaco. Y, bueno, felices de poder transmitir nuestro mensaje de expectativa, de esperanza, de desarrollo, de crecimiento, de recomenzar en algunos casos. Así que, bueno, esperamos realmente juntarnos con todas nuestras empresarias y aspirantes a empresarias aquí en la zona. Y, por supuesto, invitar a todos aquellos que tengan el deseo de superación y que estén buscando oportunidades de crecimiento importantes. ¿Qué le ofrece? Le ofrecemos una carrera comercial concreta, clara, definida, donde puede desarrollar, donde desarrolla su propio negocio en forma independiente y genera una oportunidad también de trabajo para muchísima gente que hoy necesita un ingreso extra o un ingreso principal. Así que es una oportunidad excelente porque es sin inversión previa. No necesitamos que tenga un conocimiento especial, las acompañamos en el desarrollo, les explicamos cómo se hace el negocio a través de nuestros equipos, de nuestra gerenta. Y así vamos avanzando lugar por lugar. Somos una empresa argentina, el Capitales Argentinos, que desarrolla todo su negocio en la Argentina. Y también exportamos nuestras cacerolas, Alma Gourmet, a seis países más. Así que, bueno, estamos en franco desarrollo y tratando de ocupar pueblo por pueblo, zona por zona, para encontrar personas que estén decididas a crecer. Es lo único que necesitamos, esa decisión. Bueno, tenés que tener ganas de crecer, tenés ganas de transformar tu vida, tenés que tener... Primero creer en vos, pero a veces uno cree en uno, pero no hay otros que crean en vos. Y Candela te ofrece esto, la posibilidad de que hay otros que también creen en vos. Y eso es importante, porque a veces uno está como medio solo, no encuentra el respaldo. Y cuando querés arrancar siempre son peros, pero cuando hay alguien que cree en vos, las cosas se vuelven más fáciles. Es así. Así es. Cuando el poder de creer en uno mismo, y nosotros potenciamos eso en nuestras personas que se acercan al negocio. No hay límites. No hay límites y les explicamos todo lo que pueden lograr a partir de ellas mismas. Bueno, ¿y qué pueden lograr? A ver, por ejemplo, así. Dame... Yo sueño con viajar. ¿Puedo viajar? Nuestro sistema tiene dos pilares fundamentales, que es alcanzar el éxito económico y la realización personal. Eso quiero. Esto lo buscamos. Realizarme personalmente. Buscamos que obviamente la gente gane dinero desarrollando el negocio, por eso hablamos de éxito económico. Y la realización personal es, obviamente, que se sienta feliz con la tarea que desarrolla. Y bueno, eso la haga desarrollar personal y profesionalmente. ¿Tus empresarias se sienten felices? Sí. Están ansiosas esperando el momento. Hoy yo le mandaba... Hoy es... A ver, de 16 a 20, ¿eh? ¿Dónde? En el Salón del Artesano, Patricio 10, 762. Muy bueno. Salón de Artesano, Patricio 10, 772. 762. 762. Ya saben. Esta tarde, entonces, de 16 a 20 horas van a estar allí. Y es tu oportunidad. Hay otros que creen en vos. Vos creés en vos. Hay otros que creen en vos y tengan la oportunidad. Manuel, a ver, ¿es difícil emprender? A nivel general, el emprendimiento hoy en la Argentina no es simple. No es simple. Pero cuando estás acompañado de una empresa como la de ustedes. Seguro. Nosotros hacemos... Lo que ofrecemos es un paquete de un sistema muy formado, muy entrenado, muy probado, para que la gente que tenga el deseo de emprender, aquí tenga la oportunidad. Como reitero esto, sin inversión previa, con un sistema probado, con productos que se venden, con líneas que se venden, donde hay una tendencia mundial al consumo de los productos que ofrecemos. Entonces, realmente se le facilita más el entrenamiento permanente que le damos desde la compañía a través de todos nuestros equipos profesionales de información. Bueno, vos sabés que Estela Maris, cuando viene, nos muestra eso maravilloso que traen. Y cada vez que se va, siempre hay llamados y dicen, che, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y nosotros le decimos, comuníquense con Estela Maris. Porque es así, ¿no? Seguro, seguro. Por eso, seguramente después en pantalla ponen los teléfonos, pero es importante que se comuniquen con Estela, que escuchen, que escuchen la propuesta, que conozcan nuestros productos. Son líneas muy amplias de un nivel internacional en cuanto a su calidad y su imagen, con un gran consumo por parte de la sociedad y una búsqueda permanente de mucha gente que quiere consumir nuestros productos. Bien, Estela. Bueno, no sé qué vas a contar. Yo solamente quisiera... Yo quiero estar escuchando esta tarde. Bueno, te invitamos. Te esperamos. Te esperamos. O sea, ya tenemos gente que se anotó, pero obviamente que si hay gente que quiere estar participando esta tarde, no tienen más que estar pasando mensajecito. Ah, ese número. Ahí tenemos el número, ¿eh? 3-4-8-2-63-6183. Me mandan un mensajecito. Y nosotros lo vamos a estar esperando porque esta propuesta es para toda aquella gente que quiera crecer, que quiera incrementar. Y hoy en día, empezar un negocio sin inversión no existe. No, no existe. No existe. O sea que... Y aparte que, justamente como te decía Manuel, lo que estamos ofreciendo, yo siempre le digo que es un shopping de posibilidades. Sí, sí, lo vemos acá a ver qué venís. Es tanto lo que tiene que es muy difícil que, sí, a veces cuando vos estás ofreciendo un X producto y tenés dentro de un formato dentro de ese producto, es más difícil. Pero cuando tenés una diversidad de cosas que ofrecés, o sea, es muy difícil que no puedan llegar a ofrecerlo, que no se pueda vender. O sea, nuestros productos, tenemos productos de consumo, productos de primera línea, precios muy competitivos, incluso ni hablar. Si hablamos de la calidad, los precios son más que competitivos. Así que yo creo que es todo animarse. Animarse, ¿eh? Bueno, tratar de estar en la cita. Ya saben, tenen el teléfono, la llaman a Estela Maris, ya se anotaron. Pero si alguno por ahí quiere y le picó el bichito ahora, gracias por venir, Manuel. Gracias, Estela Maris, por estar. Por favor. Y todo el éxito que se merecen porque aquellos que tienen gana y fe en emprender y llevar adelante, bueno, merecen todo el éxito que tienen que tener, ¿eh? Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, yo antes de irme al sorteo, la Cooperativa de Servicios Públicos Sociales y Viviendas de Avellaneda comunica a los asociados que hoy jueves de 12.30 a 14 horas va a haber un corte en el suministro de energía eléctrica para los barrios Martín Fierro, Padre Celso, Libertad, Aire y Sol y Barrio Progresar de la ciudad de Avellaneda. Me levanto, me levanto, zafamos, zafamos. ¿Sabés cómo debe estar transpirando el que nos sigue? ¿Eh? ¡Ay, mi Dios, Daniel, Daniel! Pero bueno, es así, ¿eh? El progreso llega a las ciudades, ¿eh? Todo se hace con energía. Es así. Bueno, vamos entonces. Dolce Patagonia. Dolce Patagonia. A ver, ¿dónde dejé? Esperá, espera, se me cayó la caja. Dolce Patagonia. ¿Eh? Betty, Betty, para vos un saludo grande. Tengo que ir a buscar un alfagores, ¿eh? Cristina González, 802. 802. Dolce Patagonia. Vamos con el otro sorteo, ¿eh? Para... Más Limpio Reconquista. Más Limpio Reconquista. Hoy te ganaste la limpieza de casa, ¿eh? Juan Soto. Un... ¿Qué más? Uno más. Pax de seco. Pax de seco. Gaseosa seco, la que más se consumen en el norte de la provincia de Santa Fe. Nilda Paduán. O... Sí, Paduán. Nilda Paduán, 385. Bien. Nosotros llegamos al final. Mañana estamos acá nuevamente, pero ustedes quédense en la televisión local, porque en instantes nada más. Daniel Bailat con la otra mirada. Chau. Y la respuesta era... Pará, pará, pará. La bandera de Cuba. La bandera de Cuba es la que se retiró del Vaticano en el día de hoy. Chau. Chau.